Buenas tardes Arriba yo, mi papá y mi mamá Wow, están muy, muy, muy contentos hoy Vamos a ir al parque con la hermana de José Que nos invitó, que va a hacer un pozole Así que vamos a ir para allá Y de regreso vamos a regresar Porque tenemos que ir a Emily Por eso Emily no viene con nosotros Porque se está listando para tener práctica Para las 2 2.45 Y Jenny también no más no quiso venir Porque nada más vamos al parque Al parque casi como que ya no le llama mucho la atención Pero sí, los traje a los chiquillos Que ya saben que ellos siempre se divierten Aunque vayamos a una casa o lo que sea Ellos se divierten Ahí está Valeria Andrea 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 J No sé qué idioma hablan Hablan el idioma de la... De niño chiquito Baby language No, de la... Me acordé de Chasminian De Chasminian le hace así Hoy se oyen a Haisley También dijo Y ahora yo Y a mí se me... ¿Se olvidaron de ponerme a mí? Haisley Mi amor Le encanta la cámara Ustedes ya saben muy bien Pues vamos a hacer eso Amigos y amigas Véganse con nosotros Vamos y hagan un ratito de fútbol Con Aytel Con los sobrinos Los sobrinos Vamos a ver Bueno pues amigos A él nos vemos Hola Nooooo ¿Cómo es esta chica? ¡No! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Hola ¡Ahí está! Está parque tiene como un pará ¡Má me hagas eso! ¡No se tiene que sentar aquí! ¡Jejejejejejeje! ¡Mam! ¡Pobre! La verdad va a abrir la soda La youtuber más famosa de aquí de... Bueno, California Haisley Ahí está aceite Que está comiendo pozole Aquí tenemos a esta niña que no quiere comer, le están usando en la boca ¿Quién hizo el pozole? Maribel ¿Y tú, Jay? ¿Te gusta el pozole? ¿Te gusta el pozole? ¿Te gusta el pozole o no? Me gusta el pozole Te dio un dedo para arriba Así que está bueno Pasa algo que no tenía que pasar Haisley Como se llama manotea Ya Tiro todo Voy por una servilleta Ahorita mismo No se vayan aquí, esperenme Aquí está Lu, pero Comiendo Y algo bonito bebé Está bonito el clima Gracias a mi cuñada Que yo sé que va a ver este video Sigue haciendo Sigue haciendo Estuvo muy buena el pozole Haisley La youtuber más famosa de Fresno ¿Te gusta el pozole? ¿Te gusta el pozole? Sí Están regalando pozole aquí Para toda la gente que viene Que va a la iglesia De la familia Es que ella lo hace así Pues Viene el parque Hace comida Y corrígeme Si no estoy diciendo Bien Maribel Viene el parque Hace comida Aquí viene Y aquí Estamos hablando de ella Oh! Llego mal Estamos hablando de que el pozole estaba bueno Oh! Y que Y decía la gente Come on! El pozole está bueno Yo lo hice Y este Que porque haces esto Es lo que le iba a decir Pero ya que llegaste Oh! Lo hacemos porque según la palabra de Dios En Mateo 25 del 34 al 40 Habla de que Todo lo bueno que hacemos aquí en la tierra No es a la gente que se lo damos No es a la gente que se lo hacemos Sino a Dios mismo Y es por eso que nosotros estamos haciendo eso Servicio comunitario Nosotros estudiamos para poder ayudar a las personas Y poder Porque ahorita si llegara a la ciudad Y me dijera que estas haciendo Yo tengo un ID que me certifica de lo que estamos haciendo Es para Dios Y que todo lo que estamos haciendo es el bien a la sociedad Para que Porque una gente Que lee la Biblia Pues es una gente que se sabe portar bien Así que pues Es por eso que lo estamos haciendo Para que Uy! También tengo mi certificado Mi ID Todo lo traigo Por si las dudas nos llegaba a la policía Porque estamos preparados para lo que estamos haciendo Y pues podemos mirar Hemos servido ya casi 50 personas de comer Y esto es Yo fui el 52 Ya Pero el es mi hermano El podía comer desde la mañana Pero pues se me fue No Pero este Ella hace eso pues para ganar más alma Para Cristo Sí Pues viene Salvation Viene Y este Hace eso Y aquí Oramos por las personas Como pueden mirar de aquel lado Están orando por las personas ¿Se puede enseñar? Sí pues sí De aquel lado viene Miren Allá está Ya el primero así pues ya Y es lo que hacen Por eso hacen eso Porque vienen Y a quien se arrima Pues oran por ellos Sin esta oración O Si no se han entregado Si no se han entregado Se entregan Sí Eso es lo que estamos haciendo Sí Bueno Ahí como les decía Ahí como les decía Todo bueno pues ole Gracias Maribel No de nada Ya dicen que porque está gordo uno Recuerda No se han entregado No se han entregado En este caso Pero denuncian Realmente Ya se han dicho No se han diverso No No se han Cole Nena No se han dado Por único Clapping amigas ya vamos de regreso a la casa que ya estamos bien comidos y pues panza llena, corazón contento. Ya Jose estuvo corriendo, caminando, jugando con los niños futbol y en los columpios, llegó a los niños a los columpios y pues yo estuve allí platicando un poquito, conociendo un poquito de las hermanas allí en la iglesia, en el parque y pues ya vamos de regreso porque Emily ya saben que se regresa para, de regreso para la escuela porque tiene competencia y esperamos de que gane, porque si gana mañana otra vez la vamos a llevar, mañana otra vez va a practicar en la mañana a las 8 y luego regresa a las 11 y después otra vez la tengo que llevar a las 2 y regresa a la casa a las 11 dependiendo de a que horas termine. y yo creo que ya falta unos 2 sábados más para ver quien gana de todo aquí de California y si eres nuevo por aquí Emily compite con las bandas de la escuela, las bandas de música así que por eso estoy hablando de eso, por si eres nuevo por aquí y también si eres nuevo por aquí, acuérdate de suscribirte, regálanos ese like, ese like de allí y comparten nuestros videos con mucho más personas para que nuestro canal siga creciendo. por ahorita yo voy a compartir a alguien, si no han probado de estas semillitas, pruébenla, que esta buenísima, pruébenla, también activen la campanita para que YouTube les mande la notificación de que subimos videos y bueno pues vamos a manejar, eso es bueno, vamos a manejar, vamos a manejar, ya pronto, ok ya se va Emily, bye aquí vemos a la ballarta comprarme mi jugo de betabel, de cual bebe, de betabel?, creo que si, tu jugo verde, mi jugo verde, no es rojo, es como guindita, no, rojo es el vino, el rojo es el vino, y vamos a venir a hacer un pago que tenemos que pagar aquí también, y de allí que bebé, y de allí vamos a prepararnos para un partido de fútbol que juega el Cruz Azul con el América, oh, ese es el que agarre el guapiro, oh, pero les quería enseñar aquí las aguas, ¿Quieres guiarlo en su vaso? Si, guiarlo por favor, el agua de horchata, el agua de sandía con menta, agua de melón, de mami, de mami, que me dice, mami, espinacas con piña, y el de plátano con fresas, y acá de este lado tienen tamales, frijoles, tamales, frijoles, champú, oh no, esos son, oh no, es champurrado, y ese es el polo, yo creo, mmm, eso es un poquitón, un poquitón, un poquitón, un polo, un polo, un polo, un polo, mmm, chadrones, acá está el pan, aquí de este lado, los virotes, los pasteles, allá venden tortillas a mano, y ahí está José, bolillo con harina, a todos los dulces mexicanos, que ya conocen la mayoría, Lucas, ya agarré a mi jugo, si, ya agarré mi, mi dese para ver el partido, mira, ay, que a gusto, voy a estar ahí sentadito con uno de, voy a ser de chilito y limón, ay, que más le pido a la vida, con mi vieja al lado, cálmate tú, se pasa José en veces, betabel, apio, zanahoria, manzana, que más? voy a estar más contento si gana mi equipo, porque si pierde, pero es, no era un montón de cosas, ese jugo, perejil, este, eran como unas, seis frutos, o sea, seis de esas diferentes, seis cosas, apio, manzana, aranja, si, si sabe, si, si se siente bien, sabe más natural, que el de Jamba Juice, el de Jamba Juice, como que le ponen, más fruta, pero a lo mejor ya hecha, es más fruta, y como que ya está, en, procesada, si, porque, ya vean procesada, y esta es, super natural, natural, así que, este te lo hizo enfrente, y mire como le hizo, le digo que ya quiero una, una máquina de, de jugo, para hacerme mis jugos ya, para hacerle sus jugos de manzana, en vez de que tome Monster, le voy a poner bien flaquito, me va a decir, este José ya parece Barbie, no, es que si, tengo que, bajar de peso, he estado, subiendo, bueno, ya, ya este, estos días he estado comiendo, muy saludable, tratando de comer saludable, y si como así, como pozole, menudo, y así, trato de nada más, de comerme nada más un plato, para que, no es, ah, pues tú debes de hacer la dieta del plato, nomás el plato no comida, así no, todos comemos un plato, ahorita hay un plato, como sin comida, y ahorita los niños, me van a querer quitar, no, es la mejor, porque como se siente natural, natural, si se siente muy natural, y pueden mirar arriba, bien natural que se mira, bien rico, bien rico, el vampiro, que venimos aquí, a la tienda del dólar, y mira, la otra vez estaba buscando, me decía, y estaba ya tirado, o sea, me había dicho que lo buscar, pero, sí, ya tienen un sofistic, oh, mira, ahí está un sofistic, ahí están otros, de diferente, para limpiar las teles, oiga, este es el radio, que te decía, mira, oh, no era radio, era speaker, era como una bocinita, la que estaba ahí, este, mire, 1.99, para, para, detener la tableta, y claro, tienen comida también, el globo más grande del mundo, miren, miren, miren qué grande está, wow, 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 Haisley le dimos una galletita, miren, cómo anda, ay, ay, está bien, ¿qué le dio de la cookie? ¿Quién le dio esa cookie? ¿Tú? ¿Tú se la diste? ¿Por qué? Ay, niña, no deberías de haberle dado a cookie, mira, unky, me gusta, ¿qué te mato o beso? No, stoffe wow, puso, puso, pin algodón, puso, puso por trazinho, puso, 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 p 합a, puso, 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 Gracias.